Por esta vez, olvídate de lo que digan todos Hay flores que también nacen del lodo Cortar la nuestra es una estupidez Ay, por esta vez, cambiemos el pronóstico al destino Aunque llueva muy fuerte en el camino Trazemos otra ruta en el papel Quiero gritar que me quedo y me arriesgo contigo Desnudar todos los miedos, con besos nos vestimos Es una vaina loca, lo que estoy sintiendo Sueño con tu boca, cuando estoy durmiendo Y despierto, quiero gritar que me quedo Y me arriesgo contigo Y tú, y tú, y tú, y yo Y yo, y yo, y yo, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y yo Y yo cuestionaba mi suerte, justo cuando tú llegabas Yo no quería quererte y tú no me necesitabas Vamos a contracorriente y con las alas rotas Déjame dormirme al borde de toda tu boca Contigo no sé qué pasa, pero no es pasajero Contigo me siento en casa y yo Era un viajero, tenía un hueco en el techo Y tú tapaste el gotero Me tiene el corazón tan gordo, creo que lo pinto gotero Quiero gritar que me quedo y me arriesgo contigo Quiero gritar que me quedo y me arriesgo contigo Desnudar todos los miedos, con besos nos vestimos Es una vaina loca, lo que estoy sintiendo Sueño con tu boca, cuando estoy durmiendo Y despierto, quiero gritar que me quedo Y me arriesgo contigo Y tú, y tú, y tú, y yo Y yo, y yo, y yo, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y yo Quiero gritar que me quedo y me arriesgo contigo